Ecuador, aunque es uno de los países más pequeños de América del Sur, su clima y su geografía son sorprendentemente variados. Sus mares son cinco veces más grandes que su porción terrestre. Tiene 1.200 kilómetros de playas sobre el océano Pacífico, playas que cuentan con el privilegio de estar bañadas por unas corrientes increíblemente ricas, como son la del Humboldt y la del Niño. Sin embargo, Ecuador no es ajeno a una de las problemáticas mundiales más apremiantes, la contaminación de las aguas y las playas. Cada año, según Naciones Unidas, este país latinoamericano vierte 9.500 toneladas de basura al océano. Afortunadamente, hay quienes están convencidos que la batalla no está perdida. Cecilia Torres, Chechi es una de ellas. En el año 2014, esta joven surfista y apasionada por el yoga, decidió emprender una lucha apoteósica contra un enemigo, silencioso pero letal, la basura. Comenzó a reclutar voluntarios, enamorados de los océanos, adultos, niños y jóvenes que juntos dieron vida a mingas por el mar. Aquí en la lobería, esta hermosa playa dentro de la reserva de producción de fauna marítima costera Punta de Santa Elena, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de esta guardiana del océano y de las miles de especies que lo habitan. Cecilia, te conoce todo el mundo como Chechi antes de empezar a hablar de este complejo. Difícil mundo lleno de desafíos, del equilibrio, de la sostenibilidad. Cuéntanos quién es Chechi. Me considero una persona que tuvo la suerte de despertar, de darse cuenta de este problema y darse cuenta también que en Ecuador hay mucha gente colaborativa, gente que quiere ayudar y formar parte de proyectos. Soy una persona que disfruta de hacer proyectos y de unir gente por causas y he encontrado una causa que me inspira mucho porque me siento conectada con el mar y tengo la gran suerte de encontrarme con gente muy positiva que hace esto solo del corazón, no lo hacen por buscar nada a cambio. ¿De dónde viene ese compromiso, no solamente ambiental, sino social, profundamente humano? Mi familia siempre ha sido playera. Desde que tengo un año, mis padres compraron una casa en Punta Carnero y prácticamente me crié ahí. Mis papás, en las vacaciones, iban tres meses enteros. Prácticamente aprendí a caminar en la playa y siempre he estado vinculada con deportes acuáticos, bodyboard. De ahí empecé a bucear, de ahí me fui a Costa Rica y empecé a surfear. Y después de esto empezaron a suceder muchas cosas porque empecé a rodearme de mucha gente apasionada por el océano. Y entonces, en un momento de tu vida, tu relación con el océano que estaba presente desde que estabas pequeña se vuelve fundamental, se vuelve algo prioritario. ¿Por qué? ¿Qué te dice el océano? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te inspira? Yo creo que para mí todo surgió en el momento en que me fui a vivir a Costa Rica porque allá yo ayudé en un proyecto de recuperación o de rehabilitación de tortugas marinas en la isla Paloseco. Entonces, ahí tuve esta conexión porque viví al frente del mar. Y además de esto, caminar por la playa, conocer gente, isleños, gente que estaba ahí, que vivía, que vivía esta vida tan simple. Entonces, me empecé a dar cuenta de que no es necesario tener tantas cosas. Y ahí, al venir acá, yo trabajo en turismo. Y el turismo está muy ligado a la conservación de los espacios naturales. Sin duda. Y nunca me llamó la atención el turismo masivo o el turismo de ciudad, siendo siempre el ecoturismo, el turismo de conservación. Y ahora algo que también, como Mingas por el Mar, queremos aplicar es el tema del turismo de educación. El participativo y el educativo. El participativo y el educativo. Mingas por el Mar, lo mencionas. ¿Qué es Mingas por el Mar? ¿Cuándo nace? La historia de Mingas por el Mar es muy especial. Yo siempre digo que nació de dos historias separadas. Ricky Plaza, mi esposo y yo, siempre íbamos a la playa a pasear. Y paseándolo a mi perro, todo un día, él recogió un envase lleno como de un aceite. Y yo, obviamente, lo limpie y me asusté. Cuando, no sé, fue un momento en el que vi, vi este plástico en el hocico de mi perro y vi alrededor y era todo plástico. Yo puse a pensar, o sea, en serio, hay algo que está mal. O sea, mi perro ya no coge una piedra o un palo, sino un plástico. Y días anteriores habíamos estado surfeando en Capáez, que es una playa cerca de acá, y estábamos remando y me acuerdo haber remado y a lo que remo, una tapa de tarrina, se topa con mi mano y la agarro. Y digo, no, esto no está bien. Y la otra historia, digamos, que también se conecta con la mía, es la de Isabel Romero y Michael Warwick, que ellos son... Isabel se graduó con mi hermana en el colegio alemán. Y ella, yo vi que en Facebook ella había sacado algo, que ella quería armar un grupo de gente que limpia playa. Pero ella no vivía acá. Claro. Ella vive en Australia y ella viaja en un velero. Entonces, ella podía ver este impacto que tiene el ser humano, no solo desde la playa, sino en alta mar. Ya. Y darse cuenta de que llegaba a islas remotas y que en estas islas remotas había plástico. Donde muchas veces no hay ni siquiera personas, pero es como el mar tratando de respirar, escupiendo ese plástico que desde las ciudades o desde las playas les echaban. Exacto, porque en realidad el mar no tiene fronteras. O sea, ni basura puede llegar a cualquier parte. Y entonces yo le dije, yo te quiero ayudar, porque yo tenía ganas de hacer mi propio grupo, pero pensé, ¿para qué hace otro grupo? Unamos fuerzas. Claro, de eso se trata. De eso se trata. Un poco desde el punto de que esto no se trata de protagonismo o no se trata de quién es el héroe, sino más bien que todos formen parte de esta ola de cambio. Y nos unimos. Y me acuerdo tanto que la primera Minga hicimos la difusión y no fue nadie. Pero, ¿qué es una Minga? ¿Y por qué ese nombre? Minga es una palabra en Kichwan que significa trabajo en comunidad a favor de la comunidad. O sea, una Minga puede ser ir a pintar un parque en comunidad, así como ir a limpiar una vereda o un barrio. Entonces, por eso nace Mingas por el mar. Es importante entender, antes de ir a limpiar, el hecho de que Mingas por el mar no solo limpia por limpiar, sino básicamente para educar. Y uno de los puntos importantes de las Mingas es que observemos lo que vamos encontrando en la playa, nos vamos a dar cuenta de que lo que más encontramos son artículos hechos de plástico. El principal objetivo es hacerle entender a las personas de que las playas no están sucias solo por los turistas que van a la playa, sino que el mar también se contamina por las ciudades. Y que limpiando y evidenciando lo que estamos encontrando, hacemos entender a la gente cuál es el rastro que como seres humanos estamos haciendo en los espacios naturales. Cuéntame cómo fue ese primer inicio, esa primera convocatoria en la que no llegó nadie. ¿Por qué seguir luchando? O sea, un poco frustrante en realidad. Fueron muchas difusiones o muchas fechas a las que no fue nadie. De verdad. Sí, pero ustedes persistieron. Sí, y lo empezamos a hacer un poco mal, porque limpiábamos al principio con fundas plásticas. De repente fue muy satisfactorio ver que, me acuerdo tanto que fue en Valdivia, que hicimos una minga, inesperadamente llegó mucha gente. Llevan familias que decían, vimos en Facebook. Y como que, yo me acuerdo que esa minga fue muy, muy importante para nosotros, porque Isa estaba aquí con Michael. Entonces, luego Isa se fue y ahí llegó un momento en el que justo el Ministerio de Turismo nos quiso ayudar. Y nos reunimos con ellos. Y nos ayudaron con difusión. Hicimos el tour de mingas del año 2016, en los que revisitamos una playa cada fin de semana. ¡Guau! Y más gente se comenzó a unir. Pero luego surgió el problema de que Isa se iba y yo me quedaba sola. Entonces, un poco, sí me dio un poco de miedo al inicio. Yo dije, ¿qué voy a hacer si esto se hace más grande? Pensé. Pero en realidad, cuando se hizo más grande, fue cuando iniciamos el programa de líderes. Entonces, decidimos qué tal si esta limpieza de playa no depende de una huayaca, que vive huayaquil de lunes a viernes, sino que dependa de gente que vive en la playa. La estrategia de Cecilia y de Mingas por el Mar ha funcionado. Hoy tiene 230 voluntarios permanentes. Han limpiado más de 200 kilómetros de playas y han recogido aproximadamente 22 toneladas. Su presencia es cotidiana en 11 playas del país y toda esta capacidad se debe a una estrategia novedosa. Cuéntame, ¿cómo nace el programa líder? El programa de líderes nace con Carlita, de aquí de Salinas. Yo le propuse y ella inmediatamente me dijo sí. Yo vivía antes en Guayaquil, en la ciudad. Entonces, vinimos a vivir acá. Empezamos a venir más frecuentemente a la playa, porque siempre había venido, pero como de turista no me daba mucha cuenta de la cantidad de plástico y contaminación que se encuentran. Y empecé a investigar de movimientos que se dedicaran al cuidado del océano para ver de qué manera podía ayudarlo. Entonces, iba a las Mingas y así conocí a Ceci. Y una vez conversando en una Minga, ella me dijo que me había visto como que tenía mucho movimiento en la cuenta, siempre haciendo hashtags y cosas así. Ceci me dijo que si me gustaría ser líder de Salinas. Y dije, bueno, igual lo estoy haciendo. Mejor si más gente se une. Porque estoy convencida de que el trabajo en equipo es la clave para poder salir adelante. Porque uno no solo no puede ser. Lo que más me gusta es cuando vienen niños a la Minga. Los niños que ves, ya cómo se conectan con el mensaje de uno. De una se conectan y ellos así como que flotan y me motivan. Y de verdad como que mi alma se eleva de verlos. Yo creo que un niño en la sociedad es súper importante porque ese niño influye en los padres. A veces cambiar un adulto es como que un poco complicado, pero por un niño el adulto lo hace. Yo creo que ese niño puede cambiar todo el futuro, todo su entorno y diseñar el mundo en el que él quiere vivir. Si quiere vivir en un mundo con océanos limpios, él lo va a lograr. Porque me encanta que todo el mar sea limpio y que no se muera ningún animalito. Hasta el momento tenemos 11 líderes a nivel nacional. ¡Guau! Ajá, y incluido Galápagos. Y surgió así, empezamos a darnos cuenta de que teníamos que darles herramientas a las líderes. Entonces empezamos a hacer como procesos, ¿qué es lo que debe hacer un líder? ¿Debe contactarse con el municipio local? El plan, digamos, en la empresa recolección de basura. Empezamos a crear un formato de datos para que los líderes sepan cómo tomar datos y luego pasárnoslas a nosotros para tener una matriz de datos nacional. Y lo interesante de hacer los líderes es que los líderes pueden entender la realidad local. Porque por más que estamos en un país, cada municipio funciona diferente y cada lugar funciona diferente. Entonces, lo importante de las mingas es la difusión. Yo desde Guayaquil no puedo hacer una difusión de esmeraldas o de galápagos. Tiene que hacerla a alguien que esté ahí mismo. Entonces, el año pasado, justo por estas épocas, vi que la playa estaba sucia. Bueno, generalmente las playas están sucias. Pero fue una desesperación porque ya no podía yo sola limpiarla. Entonces, yo ya había escuchado de mingas y dije, si yo me uno a esta organización, puedo generar un impacto mayor. Un impacto en que no solamente se limpie la playa, sino de generar un cambio en mi comunidad. Y entonces fue ahí que describí a la organización y ellos aceptaron en que yo sea líder de esta parte de Vallenita y poder limpiarla periódicamente. Generalmente, las personas tienen una cultura de simplemente consumir, pero no ser responsables de consumir. El problema es de no consumir y reciclar, sino reducir el consumo del plástico. De esto vamos a vivir el resto de los años. Y es el lugar donde nosotros tenemos que cuidar. Es nuestro hábitat y es lo que tenemos que proteger. El ser humano tiene que ser consciente en vista de que quienes manejan el poder en el mundo, quienes son los representantes de los gobiernos, no hacen lo suficiente. El ser humano es el que tiene que tomar en manos este problema. Si el ser humano no hace nada, entonces nos vamos a destruir. ¿Por qué dar esta batalla? ¿Por qué vincular? ¿Por qué motivar gente? Chechi. Una batalla que uno cuando ve esas montañas de basuras en las playas uno dice, es una batalla perdida. Yo creo que nuestra mayor motivación son los niños. Pensar que nosotros de niños vimos playas limpias en las que no había basura y que ahora hay basura. Y yo creo que eso debe ser una motivación para los adultos. Yo creo que a los adultos les cuesta mucho cambiar la forma en cómo hacen las cosas. Pero hemos visto cambios en personas adultas por los niños. Pero, Chechi, cuando uno limpia una playa, uno puede recoger ustedes el año pasado siete toneladas, pero ¿cuántas toneladas de basura, de biopolímeros, de plásticos estaban echando las industrias al mar? O sea, dicen que ocho millones de toneladas al año se botan al mar. Dicen que es aproximadamente como un camión de basura por minuto que llega al mar. Aunque sabemos que es como que estamos trabajando como hormiguitas por aquí y el problema grande se viene por otros lados y no los podemos controlar. Si seguimos pensando de que no hay que hacer nada, ¿quién lo va a hacer? ¿Y en qué momento alguien va a activar este tema? Entonces, Mingas hace eso. Yo creo que muy aparte de la limpieza de playas y tal, es una filosofía de vida, de no comprar en exceso, de no comprar cosas que no necesitas, de tratar de disfrutar los momentos, de conectarte con el océano, con la naturaleza, dejar de ser tan citadino. Porque hay una cosa que es cierta. Uno, cuando empieza a unirse a ustedes o intenta recoger con ustedes, se cuestiona profundamente. Hay algo que a uno lo revuelca porque es tan profunda contradicción con la forma de consumo. Cuéntame, además de crear Mingas, acompañar Mingas, emular este modelo, ¿qué más podemos hacer? Cosas simples, reales y prácticas que puedan hacer las personas que nos están viendo. En realidad, todos pueden aportar desde su día a día. Así no vengan nunca a una Minga o así no se unan a grupos de limpieza de playa o grupos de organizaciones de medio ambiente. Inclusive, anímense a ver qué está en el bote de basura. A veces, nosotros, la basura es como algo que no queremos ver, que queremos ocultar, que apesta y que no queremos ver. Pero es un rastro nuestro. O sea, es lo que nosotros consumimos. Dice mucho de nosotros. O sea, tú abres el basurero de alguien y puedes saber exactamente qué está consumiendo esa persona. Entonces, un poco analizar de eso que estoy consumiendo, qué puedo mejorar. Por ejemplo, ahora el tema de las frutas. Las frutas están viniendo en empaques. Hay un movimiento mundial que me encanta que se llama Desnuda la fruta. En el que muestra imágenes de otras partes donde hay, por ejemplo, una mandarina sacada a todas las frutas en plástico. O, por ejemplo, una piña en plástico. Un banano en plástico. Un banano en plástico. La otra vez vi un huevo frito en plástico. Ya para que lo comas nomás. Entonces, es como que nos hemos hecho tan vagos y nos hemos hecho tan egoístas porque no estamos pensando en que cada producto que está en una percha del supermercado tiene toda una carga ambiental antes de que llegue allá. ¿Cómo motivas la gente? Es muy lindo ver familias, niños. Ahorita que llegamos a esta playa ustedes ya habían comenzado la minga y para donde uno mide hay alguien con la camiseta, haciendo una labor. ¿Cómo haces para motivarnos? Yo creo que la gente se motiva porque ve que nosotros también lo hacemos del corazón. Y también yo creo que evidenciar toda esta basura ha hecho que se despierta en la gente un amor por las playas y la conservación. Cuéntame cuál es la importancia, ¿por qué este esfuerzo tan grande a 38 grados centígrados de recoger esos plásticos tan pequeños? El plástico es un material súper resistente y lo que sucede con él es que no es que desaparece, digamos, del planeta, como muchos dicen en 500 años y tal. No se sabe. Lo que sí se sabe, por la evidencia que tenemos actual, es que el plástico se fragmenta, su fotodegrada con el calor y las olas, etcétera, y el tiempo, en pedacitos más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos, inclusive a veces microscópicos. Entonces, justamente esto representa un mayor peligro para la fauna marina porque este se impregna de plantón e inclusive tiene para las aves marinas olor a comida. Las aves marinas, me decía una de tus compañeras, se orienta a la búsqueda de alimentos por el olor. Sí, sí. Por eso es que las aves marinas son muy afectadas y ahí vienen todas estas imágenes de que les hacen las necropsias a los aves y se ven en sus estómagos tapas plásticas. Imagínate tú lo que son microplásticos, que son mucho más pequeños, mucho más fáciles de ingerir. O sea, que son tan o más peligrosos en ocasiones para las especies vivas que los plásticos grandes. Así es. Y algo importante de lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en la lobería es no solo identificar microplásticos en general, sino también los pellets, que es el pellet es la materia prima del plástico. O sea, antes de que se haga un sorbete, un vaso, etcétera, esa materia prima se riega en los contenedores que se los transportan de un lugar a otro. Y esto está realmente encontrándose en muchas playas del mundo. Tengo entendido que son como esas bolitas que parecen de plástico y que el plántum se les pega alrededor y que esa es una de las razones también para que los peces lo consumen. Cuéntame por qué. Es porque justamente ya pasan mucho tiempo en el océano. Forman parte ya, se hacen parte del ecosistema, aunque realmente es algo ajeno al ecosistema. Los microplásticos pueden llegar a ser súper microscópicos, que ni siquiera se puedan ver. En la playa lo que nosotros hacemos es evitar que todos estos microplásticos que sí son visibles lleguen al mar cuando suba la marea. ¿Cuál es el proceso para recoger el microplástico? Claro, el sedazo lo que ayuda es justamente a filtrar la arena y pues la arena pasa el sedazo y se quedan aquí todas las cosas más chiquitas. Y un poco el trabajo es clasificar lo que vemos en el sedazo y ir encontrando los microplásticos. ¿Qué pasa cuando los peces se comen esos microplásticos? Sí, o sea, en realidad cuando tú comes un pez, tú no te comes el estómago. Tú lo que haces es comerte el filete, ¿sí o no? Pero estas toxinas que tiene el plástico se traspasan a todo el organismo de este ser que luego nosotros ingerimos. ¿La recomendación es cuál, Chechi? Cuando uno va a la playa con los amigos, con la pareja, con la familia, recoger, por ejemplo, plásticos y microplásticos que estén alrededor de uno. ¿Podría ser una actitud? Eso como mínimo, sí. Si tú vas a la playa, por lo menos en el espacio en el que tú estás, déjalo más limpio. O sea, llévate obviamente tu basura, pero también déjala más limpia porque lamentablemente cada vez hay menos playas limpias. O sea, donde sé que tú vas, el lugar más remoto, van a haber rastros humanos. Es imposible ignorar el sufrimiento al que estamos sometiendo a otros seres vivos. ¿Qué se le dice no solamente a la población civil que puede hacer algo desde las ciudades o desde el mar, sino también a la industria? Porque aquí, uno de los grandes temas en la industria, los biopolímeros. Pienso que han estado cometiendo el error de utilizar un recurso no renovable para hacer artículos desechables de un material muy resistente porque debemos decirlo y siempre tratamos de indicar que el plástico no es malo. O sea, el plástico es un gran material, es muy noble, se amolda súper bien, nos ayuda a tener botes, aviones, todo. O sea, el plástico está en todos lados. El problema fue cuando decidieron utilizar este material tan resistente para algo que vamos a desechar. Entonces, ahí es donde la industria tiene que ver otras maneras y ya es algo que se está dando a nivel mundial. Por ejemplo, en la Unión Europea, ya para el 2020, van a prohibir por completo los plásticos desechables. Magnífico. Exacto. Y ya la investigación ya se ha activado a generar alternativas diferentes al plástico. ¿Quiénes son esas nuevas generaciones que están impulsando una forma de consumo distinto? Y dame algunos ejemplos a los que nos podamos sumar. Por ejemplo, acá en Ecuador ya llegó la iniciativa Biofase, que es de pepa de aguacate. Si tú la pepa la secas y luego la raspas y con eso haces té, eso es un tremendo antioxidante, una tremenda medicina. También aquí hay bastantes iniciativas de los sorbetes de acero inoxidable. Se ha vuelto un poco una moda. Hay muchos ejemplos a nivel mundial. En Ecuador recién están empezando. Recién está iniciando esta ola de este cambio y sí, se ve que son emprendimientos jóvenes a los que hay que darle mucho, aunque los precios son un poco más altos, porque obviamente no van a poder competir con el plástico, que se vende a gran escala. Hay que empezar a motivarlos y hay que empezar a apoyarlos, porque si nosotros no hacemos eso, ese emprendimiento va a morir. Chechi, ¿cuáles son los mayores logros y la más grande satisfacción que a la fecha te ha dado Mingas por el mar? Para mí, mi mayor satisfacción es el programa de líderes. Saber que hay muchos actores de cambio que se están activando y que se van a seguir activando, porque el programa de líderes es algo que no va a parar. O sea, nuestro objetivo es tener líderes en toda la costa del Ecuador. Y además de eso, también ver que todo este esfuerzo que estamos haciendo de recoger la basura, contarla, clasificarla, pesarla y registrarla, fue una herramienta en la Asamblea Nacional hace un mes, porque estamos con Círculo Verde, que es otra iniciativa de Economía Circular, llevando un anteproyecto de ley de regulación de plásticos a la Asamblea. Presenté el anteproyecto de ley ante la Asamblea y luego de esto ya pasó algún tiempo y hace un mes ya nos dijeron para ir a presentarlo a la comisión que está encargada de esto. Y se la presentó con datos reales. Entonces, es diferente que tú digas hay que regular plásticos a decir, hay que regular plásticos porque mira, mira lo que está pasando en la playa, mira lo que está pasando en los ecosistemas naturales. Entonces, yo creo que esa es mi mayor satisfacción, ver que todas estas jornadas estas jornadas de sudor, de cansancio, están dando realmente, se están notando y nos están dando la importancia que yo creo merece esta causa. ¿Qué sientes tú cuando, como hace unos instantes, te paras y miras hacia la playa, ves una cantidad de gente trabajando así voluntariamente? ¿Qué te genera? ¿Qué genera lo más profundo en Chechi? En mi genera una satisfacción gigante, una alegría inmensa porque me doy cuenta de que muchas veces pensamos de que el mundo solo se mueve por el dinero o por los poderes económicos o porque alguien quiere ganar algo y cuando veo esto me doy cuenta que no es verdad. O sea, hay personas que sí se mueven por la vida del corazón y con motivación que no está ligada a ganar algo, a ganar dinero o a ganar algo a favor. Si hay gente que quiere ayudar, si hay gente buena, si hay gente solidaria. Si hay gente y yo creo que justamente por los niños y por estas personas que podemos identificar que sí existen y que no creo que seamos tan pocos, yo creo que somos bastantes, hay que hacer algo porque lo que más hacemos los seres humanos es quejarnos. El gobierno no lo hace bien, ¿por qué el alcalde no hace esto? O yo pago mis impuestos y por eso no es tan limpia y entonces no me importa. Pero si seguimos pensando así, no estamos motivando ni estamos inspirando ni dándole ejemplo a nadie. Yo creo que no hay nada más poderoso que algo que viene de la sociedad civil. No. No. Gracias por ver el video.